Muchas bendiciones. Esta es una introducción general para ver un panorama básicamente de lo más esencial de los libros históricos. Adentrarnos en la historia de la Biblia realmente es una aventura. Y es una aventura porque nos encontraremos con diferentes personajes que han marcado un punto de inflexión en la historia básicamente del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel. Pero que han tenido una influencia que ha trascendido en el tiempo hasta nuestros días. Cada historia plasmada en estos doce libros han sido diseñados por Dios inspirados por Dios para dejar una enseñanza profunda en el corazón de sus hijos. Esta aventura empieza justamente con Josué. El libro de Josué es la historia de la conquista del pueblo del pueblo hebreo a manos de un general que fue discípulo de Moisés. Todos sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por diferentes razones pero que se le dio este privilegio a Josué. Privilegio en el sentido de que estaba dentro de los planes de Dios pero ciertamente muy complicado para este hombre que tenía que sobrellevar estas batallas de conquista probablemente con un ejército no tan bien preparado compuesto básicamente de agricultores o criadores de ovejas. Sin embargo la mano de Dios estuvo presente siempre con Josué. Al morir Josué entran en escena los jueces. En momentos en que el pueblo de Israel estaba en una decadencia moral y espiritual diferentes jueces en diferentes lugares del del pueblo de Canán bueno del territorio de Canán que ahora fue conquistado serán aquellos que marcarán también una pauta acerca del propósito de Dios en el pueblo de Israel. Sansón, Gedeón, Jefté, Abigail, etcétera muchos hombres y mujeres serán parte de esta historia que ha marcado una pauta importante dentro de la obediencia y el respeto y temor a Dios. Posteriormente estaremos estudiando el libro de Ruth. Este libro es un paréntesis dentro de la historia y digo un paréntesis porque tiene mucho que ver con la que sería más adelante los abuelos de David, del rey David. Ruth, una moabita, llega a ser parte ahora de la familia de Dios y del propósito de Dios. También seguiremos este estudio con los libros de primera y segunda de Samuel. Es interesante notar que estos libros han sido diseñados básicamente para encontrarnos con la vida de un hombre llamado David. Desde el inicio del nacimiento de Samuel, del profeta Samuel, hasta la muerte de Saúl y posteriormente el reinado de David. Estos libros nos dan un panorama amplio acerca de las circunstancias que hicieron posible que un pastorcillo llegara un día a ser uno de los reyes más importantes de Israel. La historia continúa con primera y segunda de reyes. Luego de la muerte de David y luego de la presencia de Salomón, su hijo, al morir este también, empieza la división. La ruptura de esta nación dividida en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Cada reino tuvo diferentes circunstancias también. Estos reyes que fueron partícipes del poder político en ese momento, pues se cuenta sus historias, sus vicisitudes en cuanto a su modelo de gobernación. ¿Y cuál fue también las consecuencias de su obediencia o desobediencia en el tiempo? También estaremos viendo los libros de primera y segunda de crónicas. Estos libros son tal vez un puente entre lo que llegaría a ser finalmente la conquista de Babilonia y cómo las naciones hebreas fueron conquistadas y llevadas como esclavos a estas naciones. Es triste darse cuenta de que la desobediencia, pero sobre todo un corazón endurecido a la voz de Dios por medio de los profetas que fueran enviados, hizo que finalmente la idolatría nos llevara a esto. Estos libros nos relatarán con mucho detalle acerca de esta historia. Sin embargo, podemos ver que la mano de Dios siempre estuvo con su pueblo. Después de más de 70 años de cautiverio, hombres como Estras encabezarán el retorno de una parte del pueblo de Israel a Jerusalén. Luego de encontrarla prácticamente en ruinas, empezarán una reconstrucción. Pero no solamente una reconstrucción física, sino una reconstrucción de su propia historia y de su propia dignidad. No fue sencillo seguir con la tarea. Para ello, también veremos el libro de Neemías, quien fue un acompañante fiel de Esdras. Este sencillo hombre, que era copero del rey, llegó a ser un influyente líder que organizó la reconstrucción de los muros caídos. Es interesante ver cómo el pueblo de Israel es una nación que ha pasado por diferentes momentos de opresión, tal vez causadas por su propia negligencia o su propia desobediencia. Pero no hay duda alguna que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dios tiene un propósito con este pueblo que fue escogido para bendecir a las naciones. Neemías llegará a ser uno de los líderes, tal vez, más importantes, con una visión muy clara acerca de la reconstrucción. Finalmente, veremos uno de los libros más hermosos de la Biblia, el libro de Esther. Esta es la historia de una mujer que salvó a su pueblo. Bajo las influencias de hombres malvados que querían acabar con el pueblo de Israel. Es interesante notar que dentro de los doce libros históricos estén dos libros dedicados a mujeres. Eso desvirtúa de alguna manera de que la Biblia sea patriarcal. Podemos ver que Dios no hace acepción de personas y que a lo largo de la historia vemos a mujeres que a la par de los varones han marcado un punto importante dentro de la historia del pueblo hebreo. Esther será uno de sus libros. De esta manera, habremos concluido esta aventura de estos doce libros que fueron escritos en un tiempo determinado. Hoy, en el canon actual, se los considera los libros históricos. Que Dios nos ayude a poder adentrarnos en la historia hebrea. Que Dios nos bendiga.